También la Contraloría General del Estado leyó este viernes el borrador del examen especial a las operaciones administrativas y financieras del canal de televisión incautado Gama Visión entre 2015 y 2017. El documento preliminar señala que la transmisión de las sabatinas en el gobierno anterior generaron millonarias pérdidas. La Dirección Nacional de Auditoría de Telecomunicaciones, Conectividad y Sectores Productivos de la Contraloría dio a conocer este viernes de manera reservada el contenido del borrador del examen especial a las operaciones administrativas y financieras a Gama Visión. Transmitió 119 enlaces ciudadanos en los que participaban el expresidente Rafael Correa y en ocasiones el ex vicepresidente Jorge Glass, coordinados por la Secretaría de Comunicación. Según el documento, el medio no recibió ningún pago por colocar en su parrilla de programación ese espacio de los sábados, lo que habría generado pérdidas por más de 6.6 millones de dólares. Incluso señala que se perdió audiencia entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde por culpa de las sabatinas, lo que afectó a los ingresos por publicidad para Gama Visión. Incluye pago excesivo de bonos, contratación de auditorías innecesarias y gastos en movilización, hospedaje y alimentación que no fueron justificados.